Autoridades de la ciudad de San Diego se han visto en la necesidad de cerrar sus playas temporalmente en varias ocasiones debido a los derrames de aguas residuales que llegan al mar a través del río Tijuana. Esa es una parte del problema. Los derrames constantes de aguas negras en varios fraccionamientos significan una contaminación que conduce el drenaje sin tratamiento alguno hasta el mar. Ese es otro punto que requiere de atención inmediata. Este escurrimiento de aguas residuales llega hasta las playas de Tijuana. Los niveles de contaminación han ocasionado enfermedades a usuarios de este atractivo natural único en la ciudad. Me he enfermado una vez por contaminación del agua. Este, me dio este, creo que fue una, un tipo así como empezando de hepatitis, pero luego se me quitó, se me quitó rápido, pero sí es todo fuerte. El derrame de más de 1.200 litros por segundo de aguas residuales, sin tratamiento, más los escurrimientos interminables, han ocasionado reclamos binacionales. Este es uno de los tantos escurrimientos que contaminan las playas de Tijuana. Además de provocar un problema de salud para sus habitantes y los usuarios, también se ha convertido en un problema de desarrollo económico. Tiene que ver con la economía porque nuestras playas, 4 kilómetros y medio de playas, no pueden ser zona turística internacional porque están llenas de lodos, están llenas de drenaje. La arena se mezcla con estos detergentes, con estos productos vertidos directamente al mar. Y hoy tenemos una playa que no podemos utilizar los bañistas, los tijuanenses. A la contaminación de las playas se le suma la falta de precaución de los visitantes, quienes a pesar de ser alertados por los salvavidas, ingresan al agua sin medir las consecuencias. Nos ha tocado en algunas ocasiones de que la gente es muy irrespetuosa, incluso con los detreros que nosotros ponemos. Hay veces que los agarran, hacen fogatas con ellos mismos o los agarran y los utilizan para colgar su sombrita. O simplemente nos ignoran. Por lo pronto las descargas de aguas negras continúan. Ya sea la planta de punta bandera o fallas en la red de drenaje, los contaminantes que terminan en el mar se han convertido en tema binacional. Con imágenes de Margarita Osorio, Noticieros Televisa, Alberto Gómez.